En este video tutorial vamos a ver la configuración o ajustes básicos de un curso en una plataforma Moodle cuando estamos en el rol de docentes. Esto que vemos es un curso recién entregado por la persona que administra la plataforma a nosotros y que todavía está vacío. Entonces lo primero que podemos hacer cuando recibimos nuestro curso es editar la configuración. Para eso tenemos que ir arriba a la derecha donde está el icono del engranaje en la página principal de nuestro curso. Desplegar el menú haciendo clic y seleccionar editar ajustes. Acá vamos a entrar a una página que tiene un formulario con la configuración básica. La primera opción que tenemos es la del nombre completo del curso que por lo general ya va a estar completado por la persona que administra la plataforma, así que no va a hacer falta cambiarlo. Después tenemos el nombre corto del curso que es una abreviatura o siglas de nuestro curso. La categoría en la cual está nuestro curso, por ejemplo en este caso está en una categoría llamada curso de práctica. La visibilidad, es decir, si se va a mostrar o no, si ya es accesible para los estudiantes y van a poder ingresar o todavía no. En este caso si todavía no, si todavía estamos trabajando, si todavía lo estamos preparando, vamos a poner ocultar. Pero, por lo general cuando ya queremos matricular estudiantes y que empiecen a ingresar, vamos a seleccionar mostrar. Después la fecha de inicio y finalización del curso que podemos seleccionar. La fecha de finalización es optativa, se puede deshabilitar si así queremos. Por ejemplo, si no sabemos la fecha exacta en la que va a terminar el curso, la deshabilitamos. O si la habilitamos, bueno, podemos marcarla. Día, mes y año. Después tenemos el número y día del curso, que no hay que marcar nada porque es automático. En la descripción vamos a añadir un texto que por lo general son tres o cuatro líneas, no más que un párrafo. Donde vamos a poner los objetivos y los temas principales de nuestro curso. Tenemos un editor de texto con distintas opciones para poner negritas, cursivas, etc. Después hay una parte que se llama archivos de resumen del curso, que aunque el nombre es contraintuitivo, en realidad de lo que se trata es de la imagen que se va a mostrar en la página principal del curso. Si ya la tenemos, esta imagen de cabezal o de muestra, el flyer también puede ser. Lo arrastramos y soltamos a esta área. Y acá va a quedar. Esto se va a mostrar en la página principal de la plataforma, no en la página principal del curso. Y después tenemos una serie de opciones que vamos a poder desplegar, que no las vamos a ver todas en este videotutorial, pero les muestro algunas de las más importantes. Entre ellas el formato de curso. Por defecto está seleccionado el formato de temas. Que se trata de módulos que no tienen una fecha fija, sino que son módulos temáticos. Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, una bastante utilizada es el formato semanal. Que bueno, como su nombre lo indica, Es cuando tenemos un curso que está separado en módulos con una duración que es estricta de una semana cada módulo. En este caso, el calendario del curso se ajusta automáticamente a este formato y se nos facilita el seguimiento semanal. Y ya les digo, cuando los módulos tienen un formato, por ejemplo, que duran 15 días o cuando la duración es variable, Vamos a preferir el formato de temas. Los otros formatos no son muy utilizados. Es el formato social, es la actividad única. El formato social es un foro simplemente. En la actividad única podemos elegir la actividad, pero es una sola actividad. En cambio, el formato de temas y el formato semanal permiten incluir múltiples foros y actividades dentro del mismo curso. Por lo cual son los más utilizados. Después podemos elegir si las secciones ocultas se muestran en forma colapsada o son totalmente invisibles. Es decir, si de los módulos que todavía no comenzaron y que hemos ocultado, se va a mostrar el título o no. Se muestra el título para que los estudiantes sepan cuáles van a ser los próximos módulos o no. Después, la paginación del curso es para elegir si queremos que todos los módulos se muestren en la página de inicio de nuestro curso. La página principal de nuestro curso. O no, que se muestre un módulo por página. Por lo general, vamos a elegir que se muestren todos los módulos en una sola página. Pero puede ocurrir o que el curso sea muy largo y tenga muchos módulos, entonces sea preferible paginarlo. O que los módulos sean muy largos, cada módulo ocupe mucho espacio, entonces también querramos paginarlo. Aunque por lo general se usa en que todas las secciones se muestren en una página. Bien, después hay muchas otras opciones. En apariencia vamos a poder elegir, por ejemplo, si forzar o no el idioma. El número de anuncios que se van a mostrar en el bloque de anuncios, etc. Si mostrar el libro de calificaciones a los estudiantes, etc. En la sección de archivos y subida vamos a estar limitados. El tamaño máximo que podamos cargar los archivos por el límite que tiene ya la plataforma. Aunque nosotros podemos dentro de estas posibilidades que nos brinda la plataforma, seleccionar un tamaño máximo de archivos cargados por los usuarios. Por ejemplo, si queremos bajarlo a 100 megas, etc. Va a depender de la plataforma, el tamaño de archivos que podamos subir. Después, otras opciones interesantes, por ejemplo, es la de grupos. Si vamos a trabajar en modo de grupos o no. Si no hay grupos, todos los estudiantes forman parte de un solo grupo. En cambio, se puede seleccionar un modo de grupo para todo el curso. De todas maneras, el modo de grupo también se puede seleccionar actividad por actividad. Así que por lo general, salvo que vayamos a hacer un trabajo bien preciso sobre, desde el comienzo y hasta el final, con grupos. Vamos a marcar en esta sección que no hay grupos, pero luego vamos a poder en cada actividad, si queremos casarla grupal, indicarlo al configurar esa actividad. Después hay otra opción que puede ser interesante, que es renombrar rol. Por ejemplo, el rol por defecto para los docentes se llama profesor. Pero bueno, se puede cambiar, por ejemplo, a docente o facilitador. Es decir, a veces estamos en un taller que no utiliza exactamente las palabras profesor y estudiante. Así que podemos cambiarlo, por ejemplo, docente y participante o tallerista. Y bueno, cuando ya seleccionamos todos estos ajustes, guardamos cambios y cualquiera de estos dos botones para guardar. Y ahora ya hemos configurado los ajustes básicos de nuestro curso.